Vamos a hacer a la inversa, en lugar de que el periodista te pregunte, preséntate en sociedad. Bueno, mi nombre es Harold Maynichols, fui presidente de la Federación Chilena de Fútbol desde el año 2007 al 2011, actualmente estoy siguiendo a la selección por Brasil a ver si hoy día estos muchachos nos dan una tremenda alegría. Tú eres el responsable de este fenómeno que en Chile es Bielsa y después Sampaoli, pero tú le has cambiado la mentalidad a partir de Bielsa al fútbol chileno. La responsabilidad de los jugadores que entendieron el mensaje que les queríamos dar y hoy día nos han traído grande alegría. ¿Resultado? Ojalá ganemos, sería maravilloso. Te agradezco para el diario de San Luis. Gracias, un abrazo. Muy amable, gracias a la familia. Vamos a pasar por San Luis a la vuelta, venimos manejando. ¿Te gusta San Luis? Vamos a ver por primera vez, no hemos ido nunca. Es muy, muy bonito. Vamos a estar allá en el viaje de regreso. Un abrazo. Chao. Gracias. Así bajaron la familia rumbo al estadio.